Bien amables televidentes de ActualidadSeivana.com y de Al Amanecer, con Jorge Hernández. Estamos hoy aquí frente a la residencia de nuestro gran amigo, colega Luis Chala, que hoy en un minuto va a hacer ya su lanzamiento oficial a la precandidatura a regidor por el Ayuntamiento de Santa Cruz del Ceibo, por el Partido Revolucionario Mayoritario PRM. Buenas noches Luis, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Buenas noches, Jorge, bien, muy bien, gracias a Dios, satisfecho por el apoyo, Jorge, que hasta ahora la gente nos ha estado dando y eso nos llena de mucha satisfacción. Nos sentimos felices, contentos. Luis, hay mucha gente que entiende que fruto de algunas situaciones que hay en el Partido Revolucionario Moderno de que aún no hay nada definido, pudiesen entender que es un poquito adelantado cualquiera de las aspiraciones que pudiera surgir. ¿Por qué Luis lo está haciendo ahora sin haber prácticamente nada definido en el PRM? Bueno, lo importante es, Jochi, en el PRM todo se va a definir. Los candidatos presidenciales, tanto el ingeniero Hipólito Mejía como el licenciado Luis Sabinader, el mensaje, el mensaje que le envían a la población es de que todo se va a resolver de manera armoniosa, todo se va a resolver en el Partido Revolucionario Moderno. Y tanto Hipólito, repito, como el licenciado Luis Sabinader está en la disposición de cualquiera que resultare, por ejemplo, ganadero en una convención, bueno, pues necesariamente tendrá que apoyar al otro. Se va a resolver todo, estamos siendo optimistas en esta parte, se va a resolver todo en el Partido Revolucionario Moderno porque es una necesidad en la República Dominicana. Luis, nos ha sorprendido encontrarnos aquí con figuras que gozan de una connotación, que no es que tú no gozas de ella también, pero que notan, ¿verdad?, de una popularidad política que se va incluso más allá del Partido Revolucionario Moderno. Hemos visto aquí incluso al presidente del Comité Municipal del PRM, nuestro gran amigo el licenciado Pedro Mejía, mejor conocido como PICA, también hemos visto aquí, como ustedes están viendo ahí en pantalla, al ingeniero Manuel Martínez, Manolito, quien es hasta ahora la figura de lo que podría ser la candidatura a alcalde del Partido PRM aquí en el municipio de Santa Cruz del Seibo, entre otras personalidades. ¿Qué te provoca esto, Luis, realmente? Bueno, eso, Jochi, eso me hace sentir bien porque, bueno, aunque los precandidatos a síndico no pueden decir de manera pública, yo apoyo a fulano, a Sustanejo Perensejo, pero yo estoy seguro, consciente, digo, por el trabajo, por la trayectoria, por el esfuerzo que hemos venido haciendo a lo largo y ancho de nuestra trayectoria política, yo sé que ninguno de ellos, pues, correrá el riesgo de dejarnos fuera de la boleta, pero no dándole la inmodestia. Bien, Luis, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas para estas elecciones 2016-2020 como dirigente político? Bueno, yo espero lo que espera la mayoría de la población, que se van a producir cambios, cambios profundos en la República Dominicana, la República Dominicana, Jochi demanda de un cambio urgente, la gente entiende que esto no puede continuar así, y de manera de que eso nos hace sentir confiados de que en la República Dominicana las cosas van a comenzar a cambiar a partir del 16 de mayo del año 2016. ¿Qué edad diferente tendría la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz del Seibo con Luis Chala como regidor? Bueno, Jochi, nosotros en el Ayuntamiento, ¿qué vamos a hacer cuando ya nos hayamos convertido en reidores? Implementar lo que a través del racimo del sábado, de cada uno de los programas que nosotros producimos, conducimos, luchar, luchar porque las cosas que necesitan en nuestro municipio se hagan de que haya, de que haya un ayuntamiento más equitativo y de que, bueno, las obras que está demandando nuestro municipio sean construidas cuanto antes, no solamente el municipio, sino que las comunidades rurales que llegue el presupuesto participativo. Hay una cosa también, Jochi, es bueno que la gente entienda que no vamos a ir al ayuntamiento tampoco a hacer la vida imposible al alcalde, sino a sugerirle, a llevar propuestas, a llevar soluciones y yo creo que eso es lo que nosotros pretendemos hacer ya en nuestra condición de regidor del Ayuntamiento Municipal. Bien, más allá del PRM, la población, los amigos, la gente que sabe moverse en política, ¿cómo anda Luis? Tú tenías un equipo bastante fuerte en las elecciones pasadas, tan fuerte que provocó que el oficialismo incluso, nosotros recordamos perfectamente momentos en los que el día de las elecciones, de las elecciones congresuales de 2010, que en ese momento nosotros también formábamos parte del equipo del ingeniero Roberto Rodríguez y hubo una persecución como no la ha visto y jamás la habrá en el sello porque eso no lo va a tolerar la población. No, eso no. Ese equipo, Luis, cuenta con parte todavía de ese equipo. Mira, yo creo que sí, yo creo que ahora está más ampliado porque si observamos, Jochi, por ejemplo, ahí está Kelly García, está Josefina, hay una cantidad de jóvenes, Jochi, está la licenciada Miriam Mercedes, está el licenciado Juan Antonio Morales, pero si usted observa, Jochi, aquí hay gente, por ejemplo, como en el caso de Brau, González, está Pule, está Chichipucha, y hay un grupo de amigos que en aquella ocasión está Mejía, está Mario Vera, hay una cantidad de gente que en aquella ocasión, Jochi, no nos estuvo acompañando y que ahora, ahora está con nosotros, nos está acompañando, nos está apoyando de manera incondicional. Bueno, yo creo, Jochi, sin jactancia ninguna lo digo, que nosotros estamos en mejor posición ahora que las selecciones del año 2010. Bien. Bueno, Luis, nada, vamos, yo sé que ya ustedes están a punto de iniciar, pero yo quiero, vamos, pero mira qué figura que nos quedó ahí, mírenlo ahí, señor. Juan Ramón de Castro, mi amigo, mi hermano. Tú lo salvo acá así, nada más lo conocen. La persona, la persona que quiero resaltar, Juan Ramón de Castro fue la persona que dijo, Luis, yo estuve conversando con Manolito, Manolito que aspira a síndico, y tú aspira a regidor, de manera de que yo debo destacar, debo decirlo con toda responsabilidad, Juan Ramón de Castro, vamos para acá, como le conocemos todos, además del equipo de jóvenes que nos acompaña, fue la persona que dijo, no, no, usted tiene que ir, y aquí estamos. Bueno. Pues nada, Luis, te decía que voy a conversar con algunas personas de las que están aquí. Mira qué figura, otra figura. Miriam Mercedes. Miriam Mercedes. Miriam Mercedes. Así es. Miriam, apoyando a Luis. Totalmente. ¿Qué te parece este? Mira, mi amigo, mi hermano, compañero fiel del partido. PRM, ¿sabes? Porque ahora estamos en este. ¿Y ahí te equivocas? No. Que yo a tuve un anuncio me equivoco. Nosotros habíamos puesto a Maldonado en el PRM, y a mi amigo Manolito en el PRD dándole anuncio. ¿Cómo? ¿Qué ustedes han hecho? No, pero nosotros llevamos los mismos alineamientos de nuestros líderes, y de Hipólito Mejía, y todo se nos pega de una vez. Ya te nos sacaron del PRD, pero estamos en el PRM, que es el que va. No, no, está bien. Señor, aquí está el presidente del comité municipal del PRM, que yo sé que está en su condición de presidente, no necesariamente apoyando a Luis, sino que tiene que apoyar a todos los que se lancen. ¿Verdad? Aquí está nuestro amigo, el licenciado Pedro Mejía, ese otro, igual que Ramón Bacá, que si usted lo sale a buscar, lo conocen 10 gente. Pero si usted le dice pica, todo el mundo le dice, vive aquí, la oficina está allí. Doctor, cuéntame. Bueno, nosotros estamos aquí, naturalmente, apoyando al precandidato, al sindico, al regidor. ¿Y sindico también? No, el sindico está allí. El sindico Manolito y Cheo. No, como que no se han definido bien cuál es la posición que ellos quieren. Pero sí estamos aquí, porque realmente en el ayuntamiento hay un grupo de personas que nosotros contribuimos a que esa gente llegara a la posición, pero ellos como que no están compartiendo como deben las situaciones con los compañeros del partido. Ahora del PRM, porque nosotros, el PRD no votó, nos sacaron del padrón, Miguel Vargas nos sacó del padrón y todas esas cosas. Ahora nosotros le vamos a demostrar a él, que él se va a quedar con las siglas, pero nosotros vamos a llevar los candidatos del PRM a las posiciones que ellos piden, en la medida de las posibilidades. Bien. ¿Quién seguimos conversando? Aquí otro ciudadano, ¿su nombre, señor? Ariano Jiménez Brown. Ah, ese Mr. Brown. No me cuento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí apoyando a Lichala, mi amigo Pierre, que quiero que llegue ahí. ¿Crees que pudiera? Si yo he apoyado a otro, ¿por qué a él no? ¿Crees que pudiera haber algo diferente ahora en la sala capitulada de nuestro ayuntamiento con Lichala? Usted lo sabe que ahí no va a estar como estaba o como están. Tenemos otra gente ahora que nos va a llevarlo para allá a Manuelito Martínez y al Bichala. Bien, señores, ahí ustedes están viendo, la gente empieza a llegar, esto se está llenando de gente. Y como siempre, usted lo ve primero aquí en actualidadseivana.com y en al amanecer con Jorge Hernández a las 6 de la mañana ahora por Teleeste Canal 2. Nos vemos.